hola a todos estamos aquí en las ruinas del paricutín el volcán paricutín este pues tenemos lava todo alrededor todo está cubierto de lava en la parte posterior tenemos lo que es el altar ahí no se inundó de nada de lava probablemente no sé si fue por la humedad o se juntó mucha agua en la parte de abajo y eso no permitió que la lava entrara pero de cualquier manera pues es notable que la lava no entró a ese lugar y pues está muy bonito las paredes fueron tumbadas por la lava, fueron arrasadas por la lava a mano izquierda pues está lo que es la torre se conserva en la parte sur tenemos la otra parte de la torre se destruyó completamente me quieren agitar me incitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como un lamento lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ya nadie hace daño y bueno este es el altar como pueden ver es casi intacto este este fue el área que la lava no entró las mujeres la gente de aquí pues le ahorran mucho tributo a esta área por el hecho de que la lava destruyó todo excepto el atrio el atrio religioso bueno pues ya terminamos el recorrido ya es casi tiempo de irnos ahorita vamos a seguir una brecha este y pues estuvo muy bonito hay gente que todavía está llegando ahorita en caballo vienen de aquí del pueblo he encontrado unas personas que van subiendo apenas como ven pues bastante interesante muy bonito si tienen la oportunidad de venir para acá este vengan a ver el volcán del paricutín que es una área increíble una área interesante bueno pues vamos a seguir el recorrido borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar te amaré te amaré